Nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestras diferentes experiencias en otros sectores, nuestro objetivo es ponerlos en conocimiento acá en el sector sur. El compañero que me entregó desempeñó un buen trabajo, los comandantes de la zona sur también hicieron un buen trabajo, nosotros continuar con ese mismo trabajo que hicieron ellos y tratar de hacer algunos cambios para mejorar el buen trabajo que ellos hacían. Venimos con la fe y confianza en Dios para dar buenos resultados a lo que es toda la ciudadanía y la población de lo que es la zona sur. Déjeme decirle que para esos logros positivos necesitamos también la contraparte, ¿verdad? ¿Cuál es? Lo que es la sociedad en diferentes áreas, diferentes profesiones, diferentes trabajos, porque aquí el trabajo positivo se logra con el binomio policía y comunidad. ¿De dónde viene usted, comisionado? De momento estaba desempeñando mi responsabilidad como subdirector de la Dirección Nacional de Policía de Servicio Comunitario. Bueno, de igual manera pues hemos desempeñado también ya el cargo de lo que es jefe regional en otras zonas y ahora con este nuevo reto que vamos a tratar de sacarlo de la mejor manera. Independientemente de lo que sucede en otras regiones del país, el Valle y Choluteca tienen algunos índices de una ola delictiva y también de violencia. ¿Las estrategias ya están firmas? Hablaba, ¿verdad?, con el jefe anterior y nos relacionábamos en relación de verdad de algunas situaciones de lo que es estadísticas. Nos hacía mención él que las estadísticas son números, son fríos, hay buenos resultados. No vamos a desconocer, ¿verdad?, de que sí hay incidencia en algunos lugares, pero de igual manera vamos a tomar las medidas necesarias para contrarrestar esa incidencia. Gracias.